Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos advierte a Rusia de una respuesta decisiva si usa armas nucleares. Si Moscú arremete a Ucrania con bombas atómicas, la respuesta de Washington y sus aliados tendrá consecuencias catastróficas para los rusos, dijo el asesor de seguridad de Joe Biden. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca advirtió este domingo en una entrevista con la cadena estadounidense al gobierno de Vladimir Putin que cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia, ya que la potencia norteamericana y sus aliados responderán de manera decisiva. Sullivan instó a tomarse muy en serio el posible uso de armas nucleares en un contexto de combates por primera vez desde la Segunda Mundial. Hemos comunicado directamente en privado a niveles muy altos al Kremlin que cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia porque Estados Unidos y nuestros aliados responderemos de manera decisiva. Sullivan agregó en otra conversación con el programa que la posible anexión ilegal de territorios ucranianos por parte de Moscú aumentaba el riesgo de un enfrentamiento militar directo entre Rusia y la OTAN. En la medida que las armas occidentales son utilizadas por las fuerzas ucranianas, el asesor insistió en que Estados Unidos no titubeará en reaccionar. Los invasores rusos llegan a remeter a Ucrania con armas atómicas. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Estaremos muy al tanto de lo que comenten también. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ya no, lo vimos por los anuncios recientes del presidente Vladimir Putin. Así es, estimado. Primero había ataques. Hace tres semanas podíamos hablar de ataques por parte de Ucrania en el noreste de su territorio. Pero hoy ya diría que son contragolpes, ¿no es cierto? E incluso establecer que recuperar zonas como ha pasado en los últimos días. Yo diría que lo que está pasando en el escenario de guerra en Ucrania es que finalmente se han incrementado y han comenzado de resultados los fuertes suministros que proporciona Occidente, particularmente Estados Unidos. Piensen solamente que Estados Unidos proporciona el 60% de la ayuda militar a Ucrania. Esto implica para Estados Unidos unos 15 mil millones de dólares. Y en ese suministro han tenido particular resultados sistemas que vulneraron, que lograron impactar en las defensas rusas, por ejemplo, o en los sistemas de radares de defensas rusas. Esto es clave. Y de alguna manera, esto ha generado una situación de incremento de la voluntad de lucha del pueblo ucraniano. Y aparecieron evidentemente algunos problemas relativos con la logística, relativos con el número o la cantidad de soldados para Rusia, que desde ahora, para mí, va a intentar hacerse fuerte en las zonas que ha conquistado. Esto es la región del Donbass. ¿Puede haber, entonces, digamos, una retoma con ese llamamiento del presidente ruso Vladimir Putin a 300 mil reservistas para que vayan, entonces, a luchar a Ucrania debido, si se puede llamar de alguna manera, el debilitamiento de las tropas de Rusia? Por lo que, en otras cosas, lo que dijo usted después de este equipamiento militar de Occidente que ha ayudado a Ucrania a defenderse con fuerza. Sí, totalmente es así. Ese es el panorama de la guerra hoy. No significa que Rusia esté siendo derrotada, cuidado. Tal vez el objetivo principal de Rusia en esta guerra haya sido precisamente controlar la zona que controla, que es una zona muy importante, la región más rica de Ucrania. Pero, claro, se le están presentando problemas relativos, particularmente con la cantidad de soldados, pero también con la vetustés de su doctrina militar. Esta es una doctrina militar que ha sido reformada, pero que es herencia de la época soviética y tiene el punto de gravedad fuerte en los sistemas de artillería, es decir, en las rupturas, en la destrucción. Es romper el frente enemigo y esto es lo que ha venido haciendo Rusia. Pero como consecuencia de los nuevos suministros, particularmente en los últimos tres meses que ha recibido Ucrania, Ucrania ha impactado en los sistemas particularmente de artillería de Rusia. Por lo tanto, yo diría que hay un avance por parte de Ucrania. Alberto, pues yo le quería preguntar sobre problemas internos que pudiera tener en este momento Vladimir Putin, digamos, no sé, dentro de su gobierno, dentro de la cúpula militar. Ayer también quiero sacar a colación en este espacio, pues estas declaraciones fuertes y contundentes del presidente Vladimir Putin. Yo creo que desde que comenzó la guerra, pues no lo había visto, digamos, tan amenazante, sobre todo con el tema nuclear. Dijo, pues, que tuvieran cuidado, que Rusia no iba a escatimar, digamos, a la hora de defenderse, a la hora de defender sus ideales y su territorio. Y, pues, habló de que este arsenal nuclear desde Rusia o cualquier arma nuclear podría entonces mirar a Occidente, haciendo referencia, obviamente, con todos estos países europeos que están apoyando Ucrania y países de la OTAN. Así es, estimado. Estoy mal de la voz. No se preocupe, Alberto, tranquilo. Muchas conferencias estos días. Mire, lo que está pasando es que efectivamente hay un problema con el personal. Pero acá voy a arriesgar un escenario que puede estar detrás de las decisiones de Putin en función de lo que usted acaba de decir sobre el discurso. Quizá lo que busca Rusia a partir de ahora es incorporar estos territorios que controla al territorio de la Federación Rusa. Para ello quizá se produzca una suerte de escenarios como el que pasó en Crimea, referéndum, ¿no es cierto? Que lleven estos territorios a la soberanía o la incorporen al territorio de Rusia. Esto no va a detener la voluntad de lucha de Ucrania. Pero si es así, si estos territorios pasan a ser parte de la Federación Rusa, entrarían dentro del sistema de reserva mayor militar de Rusia, que son las armas nucleares. Y este ya nos lleva a un escenario que no conocemos. Bueno, el objetivo sería un poco este, ¿no es cierto? Tratar de que se repita en el Donbass lo que ha pasado en Ucrania en 2014. Pero es que Alberto, sin irnos muy lejos, también quería ahondar en ese tema porque así, digamos, comenzó de alguna manera esta guerra en Ucrania, esta más reciente en el Donbass, no cuando se declararon pues repúblicas independientes, Daníes y Lugansk, y le pidieron entonces pues ayuda a Rusia. Rusia entonces ahí sí ya inició como fuerza esta intervención militar que llama el Kremlin invasión, que lo llama Occidente, pues en definitiva un conflicto militar bien grande que está ocurriendo en ese territorio. Entonces, ¿esto no sería también una estrategia, una táctica de Vladimir Putin para anexar entonces estos territorios e irse con toda la fuerza militar contra Ucrania, digamos, en esos territorios para poder pues tener el control total? Bueno, es un escenario, es un escenario, ¿no es cierto? Rusia en este momento podríamos decir que está fortaleciendo sus defensas, porque lo que se viene ahora tal vez sea la parte más peligrosa de la guerra, porque evidentemente se nota que Ucrania ha incrementado su voluntad de lucha y por otro lado han aumentado los suministros, no solamente de Estados Unidos que es quien más proporciona suministros, sino Francia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.